bueno estamos en char ya char ya es el tercer emirato más grande aquí en los emiratos árabes unidos nosotros llegamos ayer desde dua y nos vinimos en bus toda la vuelta la mostramos el vídeo anterior y bastante sencillo y rápido el caso es que hoy vamos a recorrer como el área antigua de char ya como el área más histórica ya que nos dijeron que está llena de museos así que sería perfecta para conocer un poco más de la historia de esta ciudad es que una mezquita más tradicional para dónde nuestra primera parada es el fuerte de charla nos enteramos que este fuerte fue la residencia de la familia real y que este poste lo utilizaban para torturar a los criminales pues los amarraban aquí a este postecito y les daban látigo qué triste o los amarraban los dejaban ahí este es una réplica inicialmente era el mástil de un barco pero que ese mástil se quemó el mástil es pues una parte del barco es simplemente un palo así como éste y entonces que también acostumbran a las personas que no quería trabajar en la pesca de perlas como para disciplinar los amarrarlos al mástil es que digamos que el mástil era como una forma de disciplinar a la gente en esa época como hablando de los años 1800 que fue cuando se construyó este fuerte y la historia como si como es curiosa porque dicen que un un ciego vivía por aquí en esta zona y estaba cocinando pescado y que el viento hizo que se llevara como las las cenizas del fogón lo que sea que estaba usando para cocinar se le prendió la casa y prendió el barrio entero y se quemó entonces el mástil y hoy en día es un museo vamos a ver que hay adentro vamos aquí la entrada del fuerte y nos dijeron que tiene un tiquete que incluye la entrada a varios museos aquí de charla es que pasa es que charla es la capital cultural de los emiratos árabes unidos y es el lugar perfecto para venir a aprender de la cultura y de la historia aquí del país compramos boletas de entrada para cuatro museos incluyendo la fortaleza para un museo de la como de la historia del patrimonio el museo de la caligrafía de charla y esta que viene siendo la casa más antigua de los emiratos árabes unidos nada más ni nada menos y todas las boletas de entrada por 20 dirham si no comprara sólo una vendría siendo 10 dirham bueno este fuerte se construyó en 1823 con el fin de defender la ciudad sirvió como prisión como oficina principal del gobierno de charla y como la residencia de la familia real entonces se supone que vamos a poder apreciar un poco de todo esto aquí estamos entrando a la prisión como ven bastante pequeña y eso es porque dice que nunca hubo más de un par de prisioneros a la vez no es que fuera para nada una ciudad peligrosa siempre resultaban aquí por delitos menores pero pues tener una prisionera importante justamente para mostrarle al pueblo que lograr mal pues tiene sus consecuencias bastante sencilla la prisión tan solo una torre y aquí abajito estarían los delincuentes y desde allá arriba donde le echaban el ojito a los guardias el fuerte es cuadrado como podemos ver un patio grande en la mitad y esto habla un poco del estilo de vida de la familia real y en sí de muchas familias este tipo de construcciones era muy común tener los cuartos alrededor donde vivían todos los miembros de la familia y en la mitad un patio donde al atardecer o en la noche o en ocasiones especiales se reunían todos pues para compartir y para pasar el rato uno de estos lugares se ve como muy sencillo para haber sido la casa de la familia real pero pues precisamente esto es evidencia del pasado humilde de todas estas familias y dinastías de los emiratos árabes unidos nosotros hemos hablado que los emiratos aquí en el país están gobernados por familias o dinastías distintas en el vídeo sobre la historia de dubai conocimos la dinastía al mactum la cual gobierna el emirato de dubai aquí en charia la familia que gobierna es la dinastía al casime y no sólo gobiernan este emirato sino que gobiernan el emirato de raza al caima así que qué privilegio estar en este lugar donde en su momento vivió la familia real hoy algo interesante que se nos olvidaba contar el fuerte lo construyeron a punta de piedras de coral nos acercamos se puede ver claramente el coral que lo recolectaron de las profundidades del golfo pérsico que queda aquí al lado así que lo que vemos es una combinación de coral y yeso esto parece con una ciudad amurallada como una citadela yo creo que esto es lo más auténtico que hemos visto qué calor esto es como caminar en la mitad del desierto y el calor lo hace más real hasta uno tiene que andar con pañuelos porque uno suda monton esto eso sí está bonito, ¿no? esto sí está bonito, ¿no? llegamos llegamos Charja Heritage Museum llegamos ay, nosotros desde aquí íbamos a preguntar dónde quedaba aire 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 bueno, este segundo museo nos habla ya de la tradición, de la historia y la cultura nos habla de cómo sobrevivían las personas aquí en esta región pues que tiene un clima tan extremo para nosotros es muy extremo pero para ellos es la vida diaria nos habla de los diferentes climas aquí de Charja, de cómo desde siempre se ha obtenido el agua de las montañas ya que aquí hay una región montañosa nos habla de la formación de los oasis, nos habla de las tríos beduinas aquí muestra cómo se vestían durante el invierno miren que ya son la ropa de sureza y aquí vemos cómo se vestían durante el verano dentro de las casas aquí vemos una vestimenta tradicional en las bodas como vemos acá la mujer está llena de oro está vestida así como visión Andrea aquí nos hablan de los adornos y nos explica algo que nos preguntamos por qué hay tantas perfumerías por todo lado aquí en los Emiratos Árabes Unidos y dice simplemente que es un componente esencial en la sociedad emiratí aquí nos hablan del buceo de las perlas en nuestro vídeo que hablábamos de la historia de los Emiratos Árabes Unidos les contábamos de la importancia que fue esto por muchos años hasta que se empezaron a cultivar las perlas y para almorzar vinimos aquí a este lugar que están viendo por aquí ya lo habíamos probado en Teira, en Dubai y la verdad es bueno, tiene todo tipo de comidas tendría que se muere por las quesadillas hoy también pedí quesadillas y la ubicación perfecta porque está a la mitad de todos los museos el menú es muy variado, desde vegetariano, sándwich, shawarma y pollo, esto me sorprendió y pollo por montones y pescado, no nos fijamos en el pollo y jugos de hecho el lugar se llama el mundo del jugo y tiene jugos del que quiera especial juices super viagra se le tiene se le tiene el super viagra de todas las berri que es moras y moras, si de todas las moras, de todos los colores y está antojado hasta de migo maracuyá, vea y tiene aire acondicionado porque estaba haciendo mucho calor y estábamos con una sed y con ganas ya de entrar a un lugar frío y le dije que iba a venir con guacamole ¿cuándo eres tú? ese es 16 porque era picante pero 15 sin picante y esto por tan solo 19 dirham último museo museo de la caligrafía este era el museo que yo más quería ver a mí me encanta la caligrafía islámica y este museo es el más grande en todo el mundo árabe en este museo uno va a encontrar cuadros con caligrafía árabe por ejemplo aquí vemos el significado y dice no tengas miedo que Allah está con nosotros y eso está escrito aquí en árabe miren lo loco o hermoso de esto miremos la barba miremos la barba entonces dice que usan estas laminitas de oro es oro como decoración también qué bonito y esto dice que son cajitas de esferos y de la tinta hechos de plata y aquí otro ejemplo dice que son otomanos y aquí otro ejemplo recuérdame yo te recordaré y así ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!